Esta es una simulación dirigida no a capacitar, sino a mostrar cómo es la dinámica y funcionamiento de lo que vamos a ver próximamente en Bahía Blanca del enjuiciamiento por medio de jurados o del tribunal conformado por jurados. Si bien todavía no hay ningún tribunal conformado, lo cierto es que es esperable que en breve existan tribunales con jurados en la medida en que han sido, en varios casos, propuestas esta forma de juzgamiento. ¿Qué caso se va a tratar? Hoy es un caso de homicidio agravado por el vínculo. No vamos a adelantar demasiadas particularidades del caso y menos estando la defensa presente. Pero básicamente se trata de un caso en donde se le atribuye a Josefa haberle dado muerte a su cónyuge con un arma de fuego. Aparentemente ella alegará o argumentará que en realidad el tiro no fue intencional y esta fiscalía cree que en realidad fue un hecho de alguna manera premeditado y decidido y llevado a cabo por ella. Ante un evento de este tipo, ¿cualquiera puede estar capacitado para intervenir? Como jurado, sí, en los jurados la ley establece requisitos especiales que no son demasiados, hay que ser argentino, tener 21 años de edad, no tener procesos penales en trámite, instrucción secundaria, no ser miembro de fuerzas de seguridad, los abogados tampoco pueden integrar un jurado, ni miembros del Poder Judicial. Después de eso cualquiera puede ser sorteado. ¿Y para un caso real en Bahía Blanca cuánto tiempo falta? No mucho, porque casualmente hoy se hizo una audiencia preliminar por una tentativa de homicidio, es un caso de juicio por jurado que va a llevar adelante la defensa oficial representada por el doctor Keffel, el doctor Germán Keffel, y hoy fue la audiencia preliminar así que yo creo que para fin de año estaríamos teniendo tal vez fecha de juicio. ¿Y el tribunal tiene que ser capacitado de alguna manera antes de un evento de ese tipo? Sí, la ley prevé que se le den instrucciones previas, de hecho el juez que es presidente del tribunal les da determinadas instrucciones previas de acuerdo a lo que van a plantear las partes y de acuerdo a lo que tienen que tener en cuenta al momento de dictar el veredicto. Lo van a ver acá, porque se les va a dar al jurado las instrucciones previas, van a ver cómo es toda esa parte.